Bueno, me llamo Diego Cardoso, trabajo como ingeniero de performance en NetSuite. ¿Se escucha bien, no? Perfecto. Básicamente lo que hago es pruebas de performance todo el día. Cuando hay un problema, trabajo en la optimización del problema. Manejo más o menos unos 200 sitios en paralelo, o sea, un montón de proyectos. Y eso me dio, digamos, un montón de enseñanzas de cómo manejar varios proyectos y cómo hacer pruebas con una metodología que funcione. Y bueno, eso es básicamente las ideas y lo que les quiero transmitir en la charla de hoy. La agenda es bien, digamos, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que saber para testear performance y no morir en el intento? Primero, ¿por qué? ¿Por qué queremos testear performance? ¿Qué es lo que hay que testear, que no es menor? Y después, ¿cómo testeamos eso? La parte, digamos, más técnica, prometo no mostrar el código, pero es la parte más técnica. Vamos a empezar por el por qué. El por qué lo quiero dividir en dos. Primero que todo, ¿por qué es importante para el negocio y para los clientes el testing de performance? Es muy fácil, digamos, vender humo en esta parte y contarles un montón de cosas buenas del testing de performance, pero en vez de mostrar vender humo y venir con palabras tipo calidad y cosas así, les quiero mostrar, digamos, números concretos de por qué es importante el testing de performance. Ninguna de estas cosas las dije yo. Google hace poco, hace un par de años, hizo una prueba de performance muy loca, que fue, agregó a propósito demoras a su servicio de búsqueda, digamos, a Google.com. Y estudió qué pasa con los usuarios cuando demora más el servicio de búsqueda. Y se dieron cuenta que un 2% más lento generaba 2% menos de búsquedas en Google. Lo peor de todo no fue solamente que bajaron las búsquedas para esos usuarios, sino que aparte, esos usuarios se los siguió, digamos, traqueando luego de la prueba, y se demostró que demoraron unos 2 o 3 meses en volver a la cantidad de búsquedas que hacían inicialmente antes de la prueba. O sea, el impacto fue muy grande. Por otro lado, Yahoo hizo una prueba mucho más lógica, que fue, dijeron, bueno, está bien, tenemos que optimizar, cargamos muy lento, y mejoraron 400 milisegundos la carga de la página. Lo que vieron es que con solamente 400 milisegundos empezaron a traer un 9% más de tráfico al sitio, que es, digamos, obviamente es un número muy grande. Por otro lado, algo más, digamos, más comercial todavía, Amazon optimizó en 100 milisegundos, que es súper poquito la carga de su sitio, y descubrió que con 100 milisegundos obtenían un 9% más de ganancia, que es un montón, son miles de millones de dólares. Algo más, digamos, bajado a tierra, estos son problemas como más uno se puede encontrar, digamos, Shopsila es un proveedor de sitios de comercio electrónico, una plataforma de comercio electrónico, y consiguieron con un montón de esfuerzo bajar en 5 segundos la carga de su sitio. Con 5 segundos trajeron 25% más de visitas y 7 a 12% más de ganancia. Y Shopsila, si yo lo vi, era un sitio muy lejos, más como lo que uno tiene en casa, digamos. Y ese es el tipo de cosas que uno puede obtener en sus proyectos. Y la última, que es la más, digamos, la vedeta de este tipo de estudios, es que Google a partir del 2010 cuenta cuánto tiempo carga una página y lo hizo para rankear el sitio en las... Y se hizo un segundo estudio, a partir de ese estudio, en los que tomaron los 10 primeros sitios en los resultados de búsqueda, en un montón de categorías, y se descubrió que, digo, todos esos sitios son rapidísimos. O sea, que si querés estar en los primeros resultados de Google, tenés que tener un sitio rápido. Así que, bueno, es importante el... Tener, digamos, el testing de performance asociado a la velocidad. Ahora, ¿por qué es importante para uno como profesional, como desarrollador o como tester, el testing de performance? Para mí, esto no lo dijo ningún salado, esto lo dije yo. Para mí es súper importante porque se aprende un montón de tecnología en general. Es muy fácil hacer algo a las apuradas, es muy fácil hacer un sitio o una aplicación en poco tiempo, pero hacerla bien y que funcione rápido y que soporte grandes volúmenes de carga no es fácil. Y las lecciones que se aprenden de eso es un ejercicio súper interesante para aprender, digamos, de tecnología y desarrollo. Así que, bueno, en definitiva, la conclusión es que es importante el testing de performance. Ahora, al momento de testear, ¿ok? Ya sabemos que es importante, vamos a empezar a testear. ¿Qué es lo que hay que testear? Y acá hay tres típicas grandes respuestas asociadas a esto, ¿no? Hay gente que dice, bueno, voy a testear performance, entonces voy a testear tiempo de respuesta y velocidad del sitio. O sea, ¿cuánto tiempo demora a encargar? ¿Cuánto tiempo demora las requests, etcétera? O una aplicación móvil. También que dice, bueno, vamos a estudiar cuántas transacciones y cuál es la cantidad máxima de usuarios que soportamos. O sea, ¿hasta cuándo se rompe, básicamente? Y después está algo un poco más fino asociado a lo segundo, que es cómo evoluciona la aplicación, el comportamiento, cómo se va enlenteciendo, qué diferencia ven los usuarios mientras más o menos carga tiene. En definitiva, hay como dos grandes áreas, ¿no? O sea, está la parte de carga y está la parte de velocidad. Y acá yo les quería hacer la primera pregunta a ustedes, básicamente, es si asocian testing de performance con velocidad o con carga. Ambas cosas son válidas y ambas cosas son útiles, ¿no? Pero ¿se animan a levantar? Cuando les digo testing de performance, ¿dicen velocidad? Bien. ¿Cuánto dicen carga, o sea, volumen? Ah, mirá, bien, 50 y 50. Muy bien. Sí, ambas cosas son importantes. Yo de lo que más sé es de velocidad, que por eso es lo que voy a hablar ahora. Tampoco me daría el tiempo de hablar de ambas cosas. Pero básicamente, de ahora en adelante, digo, tomen en cuenta que la parte de carga es importante, pero yo voy a seguir hablando de la parte de testing de velocidad. Bueno, vamos a testear performance en velocidad. Perfecto. Hay que tener un objetivo. Hay que saber cuándo nuestra aplicación es rápida y cuándo nuestra aplicación es lenta. Ya sea móvil o web, ¿no? Entonces, les voy a mostrar tres cosas para tener, digamos, un objetivo en ese sentido. El primero es tener un presupuesto de performance. Presupuesto es básicamente, es una linda palabra, pero es un concepto muy sencillo. Si yo tengo, por ejemplo, un sitio de comercio electrónico, tiene una página principal, hago clic en un producto, me llega a la página del producto y le pongo agregar el carrito. Es, yo digo, bueno, tiene tres pasos a ese caso de uso. Vamos a ponerle un límite de tiempo a cada paso del caso de uso. Digamos que la página principal tiene que cargar en menos de tres segundos, la página del producto en menos de un segundo, y agregar el carrito en menos de un segundo. Eso es un presupuesto de performance. Poner tiempos a cada paso. Ahora, otro enfoque completamente diferente de este, que digamos es el más común, es el, por ejemplo, el que usa Twitter. Twitter tiene una única medida de performance que usan para todo. Y es, solamente miden el tiempo entre que carga la aplicación y se muestra el primero de los tweets. Y para eso es una medida que tiene mucho sentido. O sea, han descubierto que es una medida que impacta en el negocio y que es lo que el usuario realmente busca. Entonces, no se complican en medir todo lo demás. Tiene una medida sencilla que pueden correr con cada build, con cada deploy. Súper eficiente. Digo, no pierden tiempo con otras cosas. Y por otro lado está la tercera alternativa, que es lo que usa Google. Google tiene una cosa que es súper ambiciosa, que es un modelo que se llama Rail. Rail es, por esas cuatro siglas, Response, Animation, Idle y Load. Básicamente dicen, bueno, hay cuatro cosas que un usuario hace cuando está viendo una página. Tiene acciones, que tiene una respuesta. Hay animaciones. Hay tiempos muertos, digamos, ociosos. Y hay cargas. Esas son las cuatro cosas que pueden demorar o están asociadas a la performance. Lo que Google hace es poner un límite para cada tipo de interacción que uno puede tener con la aplicación o con el sitio. O sea, respuesta. Por ejemplo, hacer clic en un botón. Google dice, toda respuesta tiene que, el usuario tiene que ver una respuesta a cualquier acción antes de 100 milisegundos. Animaciones, Google dice, todo tiene que funcionar a 60 frames por segundo. En los casos donde la aplicación está ociosa o está, digamos, inactiva, dice, bueno, hay partes, hay, digamos, cosas que yo voy a ejecutar solamente cuando la aplicación esté ociosa y tienen que ser en lotes de 50 milisegundos para que no puedan interrumpir otras cosas que pueda hacer el usuario después. Y la carga, Google dice, todo tiene que cargar, toda carga de página tiene que ser menor a un segundo. Obviamente son objetivos sumamente ambiciosos y complicados de conseguir. Pero, poniéndole números más normales, uno puede decir, bueno, toda página puede cargar en menos de 5 segundos o toda acción puede tener una respuesta en menos de un segundo. Y eso es algo que uno puede chequear en su aplicación. Así que, en fin, bueno, sabemos que es importante testear performance, sabemos qué es lo que vamos a testear, sabemos qué es lo que vamos a medir, tenemos objetivos, sabemos qué es lo que está bien, cuándo anda bien, cuándo anda rápido, cuándo anda lento. ¿Qué es lo próximo? Lo próximo es empezar a testear. Ahora, hay dos reglas para testear performance. Esto es, si se tienen que llevar una sola cosa de la charla, tienen que llevarse esto. La primera regla es primero medir y después optimizar. Yo siempre pongo el ejemplo de que si uno solamente mide y nunca optimiza, no sirve para nada medir. Pero es todavía peor si uno solamente optimiza y nunca mide. Porque optimizar es un trabajo que lleva mucho tiempo, lleva muchas horas, mucho esfuerzo, y es re complicado. Ahora, si uno nunca mide, uno nunca está encontrando cuál es el problema de fondo, que por lo general es siempre un único problema de fondo. Y el encontrar cuál es el problema sirve para hacer mucho más eficiente el trabajo. Se puede perder mucho más tiempo optimizando que midiendo. Así que la primera regla es medir y después optimizar. Y la segunda regla, igual que en el juego de la pelea, es primero medir y después optimizar. O sea, hay una sola regla. Bueno. Ahora sí. Vamos a ver cómo testear performance. Hay dos alternativas, dos tipos de test de performance. Lo que se le llama monitoreo sintético, traduciendo la palabra súper complicada en inglés, de synthetic monitoring, es lo que hace casi todo el mundo. Es emular un browser o usar un browser real, ejecutar un caso de uso, y ir midiendo todos los requests, todos los tiempos de respuesta que hay en la aplicación. Y la segunda alternativa, que es algo que no hace casi nadie, pero es algo que les quiero mostrar que es sumamente útil, es monitoreo de usuarios reales. Es en vez de concentrarnos en generar los datos para probar, nos concentramos en interpretarlos. Y los que los generan son los usuarios de la aplicación en el sitio. Es básicamente esconder dentro de la aplicación algo que nos envíe los datos de la experiencia del usuario, los datos de los tiempos de carga, cosa que nosotros podamos verlos e interpretarlos por detrás. Es básicamente lo que se hace con Google Analytics. Y de hecho, Google Analytics puede y además sirve para enviar datos de performance, cosa que después, si tengo un poquito de tiempo, les voy a mostrar. Así que bueno, hay dos formas de testear. Lo que voy a hacer ahora va a ser mostrarles herramientas para ambas formas de testear. De paso, les comento, después les voy a mostrar dónde están las diapositivas. Todo lo que ven en amarillo en las diapositivas son links. O sea, esto es una página que les voy a pasar ahora, se puede hacer clic y lo lleva a cada una de las herramientas. Bueno, la primera herramienta, y es la que yo uso casi todos los días, se llama WebPageTest. ¿Quién conoce WebPageTest? Uy, lo conoce casi todo el mundo. Bueno, no se van a llevar ninguna sorpresa. Pero unos cuantos... WebPageTest es una herramienta que puede ser sumamente sencilla de usar, pero tiene un montón de features que están buenísimos. Básicamente lo que yo hago es darle un sitio, por ejemplo, www.testing.uy, que es en este caso la página de la conferencia. Típico cosa que uno hace cuando presenta una charla de performance es darle palo a la página de la conferencia, cosa que vamos a hacer ahora. Le digo, ¿qué velocidad quiero para la prueba? 20 megas de bajada, 5 de subida. ¿En qué browser o dispositivo quiero que lo pruebe? ¿Puedo probar en dispositivos reales acá? iPhone 5, 6, Google Nexus, etc. En este caso voy a probar en Chrome nomás, porque es lo más rápido para probar. ¿De qué lugar del mundo quiero que corra la prueba? Hay prácticamente... Hay en todos los continentes y en un montón de países. Si quiero que capture un video, ¿cuántos test quiero correr? En este caso voy a correr 5. Y si quiero grabar solamente la carga de la página o la carga y después la recarga de la página, o sea, la segunda visita del usuario. Así que bueno, le voy a dar start test. Esta herramienta es completamente gratuita y hay una cosa que se llama ngrock. Entren a ngrock.com que les sirve para usar esta herramienta con proyectos que se ejecuten, digamos, o que estén locales, que uno no tenga publicado, digamos, en Internet. Además, tiene un montón de cosas que se pueden hacer además de mostrar la carga de una página. Por ejemplo, yo puedo darle un script de que vaya tomando acciones en el sitio, hacer clic en un lugar, loggearse, etcétera, y seguir todo un flujo, no solamente mostrar la carga de una página. Y acá está la carga de esta página que es gigantesca. Si hago clic acá, vamos a ver el test. No le fue muy bien. Cargó en 12 segundos. Y acá está, bueno, todos los requests que se hicieron. Excelente herramienta para medir cuánto es la carga de un sitio. Creo que seguramente debe ser la mejor que hay en la vuelta. Ahora, eso me da, me dice que hay un problema, no me dice cómo solucionarlo. Para ver cómo solucionar ese tipo de problemas, yo lo que recomiendo, es una herramienta que es de Google, que se llama PageSpeed Insights. ¿Quién la conoce? ¿Cuántos la conocen? Está, menos, mejor. Es súper sencillo. Agarro un sitio, le digo analizar, y me dice cuáles son los problemas de performance que tiene, obviamente para la web, ¿no? Lo interesante de esta herramienta es que es el mismo algoritmo que usa Google para después rankear el sitio. O sea, que si yo tengo un problema de performance y me preocupa que mi sitio rankee mal por eso, puedo utilizar esta herramienta para básicamente ver lo mismo que ve Google, ¿no? Después, bueno, estas dos herramientas, Status Cake y Keynote, o Dynatrace, que ahora compré Keynote, son herramientas pagas, aunque Status Cake puede ser gratuito también, que lo que hacen es automatizar esto de cierta forma. O sea, me corren, no solamente automatizar, en el que no tengo que hacerlo manualmente, sino que cierta cantidad de tiempo corren el test de forma continua. Entonces, si voy a Status Cake, por ejemplo, estoy acá testeando una página que es mía, entonces, cada 300 segundos, que son 5 minutos, me corre una prueba de performance en el sitio y me dice cómo carga, desde un lugar distinto del mundo cada vez. De nuevo, esto es 100% gratuito. La última que les quería mostrar, me parece que es una genialidad, es Moncop, que está hecho acá, está hecho en Uruguay, es para testear aplicaciones móviles. Es básicamente el mismo concepto de monitoreo sintético aplicado al testing de aplicaciones. Le das un APK, o sea, una aplicación de Android, y podés grabar un, digamos, un caso de prueba, un caso de uso, y básicamente te va corriendo las pruebas por vos en un montón de dispositivos, así como en la herramienta anterior yo mostraba que hay un montón de browsers o dispositivos, le corren un montón de dispositivos distintos, me da la información de performance, de cuánto demoró en cargar o ejecutarse. Y bueno, también me da información sobre cuáles son los problemas, cuáles son los errores. Es paga y tiene también un plan gratuito. Y lo que es mejor todavía es que uno puede ni siquiera, puede inclusive evitarse el escribir el caso de prueba, porque tiene una, por eso se llama, creo que por eso tiene el mono, tiene como una utilidad en la que vos le das la aplicación y la toquetea por todos lados, prueba todo lo que hay en la aplicación y te da la información automáticamente. Es genial. No lo hice yo. Así que bueno, esas son varias herramientas para lo que es monitoreo sintético. Ahora, lo otro que les quería mostrar es el monitoreo de usuarios reales. Que esto es lo que, ¿quién hace algo parecido a esto? Por lo general hay muy poca gente. Inclusive yo en Netflix casi que no lo voy a hacer. Ahora lo vamos a empezar a hacer. Primero que todo, ¿quiénes usan Google Analytics? Está, unos cuantos. Bueno, hay que solamente agregarle un parámetro a Google Analytics para que empiece a medir performance. Creo que tengo por acá, justo este sitio, no muy inteligente de mi parte, se lo agregué ayer el parámetro, o sea que no tengo muchos datos para mostrar, pero hay una parte de velocidad del sitio donde, bueno, acá me muestra los tiempos de carga de todas las páginas. Lo empecé a medir hace un par de días, por eso no hay mucha data. Pero bueno, me muestra acá las distintas páginas del sitio y cuánto demoran a encargarse. Eso es lo básico, o sea, simplemente si uno usa Google Analytics, es fácil agregarle este feature. Status Cake hace lo mismo, específicamente orientado a performance, y es gratis. No se los puedo mostrar porque justo estaba en beta y sale del beta hoy, así que está caído en este momento, no se los puedo mostrar. Pero lo que les traje para mostrar New Relic, que también tiene un plan gratuito, y está bueno porque es específicamente orientado a performance. O sea, básicamente me dice las páginas que yo tengo en mi sitio, no son muchas en este caso, según el porcentaje de gente que está entrando a cada una de las páginas y cómo es, cómo está evolucionando la performance. Claramente hay poca gente entrando, no hay mucha data, pero me está mostrando cuánta gente está entrando por minuto, cuánto demora encargarse la página, qué parte de esa demora está asociada a, digamos, tiempos de servidor, tiempos del browser, tiempos de renderizado. ¿Puedo ver una de las páginas en particular para que me diga más detalles? Bueno, y de nuevo, tiene un plan gratuito. Y para aplicaciones móviles, no sé mucho de esto, porque yo casi todo lo que trabajo es web, pero por lo que estuve viendo, HP tiene una cosa que se llama AppPulse, que sirve para hacer lo mismo para aplicaciones móviles. Lo que les quería probar, quería proponerles una prueba ahora, ya que veo que está funcionando bien el internet, cosa que no es menor, es, este es el link de la diapositiva que estoy mostrando en este momento, ¿no? es esto, básicamente. Si los que tienen celulares o computadoras se animan a entrar acá, aparte de llevarse las diapositivas, el monitoreo que estaba mostrando de New Relic está apuntando a esta página. O sea que les puedo mostrar cómo está funcionando el monitoreo de performance de usuarios reales con esta misma web. Es diegocard.com barra testing UI. Mientras tanto, voy a aprovechar y voy a correr. Sí, perdón que lo saqués. Diegocard.com barra testing UI, como el nombre de la conferencia. Mientras tanto, voy a aprovechar y voy a agregarle un par de usuarios más, corriendo un, a ver si puedo correr un web page test contra la página. Ahí está la URL. ¿Les cargó? ¿Alguno les cargó la página? ¿Sí? Bien. Está. Un par de usuarios ahí por lo menos. Bueno, lo que pasó por detrás, o sea, cuando carga la página, me mandan la información de cuánto tiempo les demora en cargar la página con la prueba que estoy haciendo con New Relic. O sea que si vengo acá y cargó la página, debería haber ahora el incremento de tráfico. No sé, con este palo que le estamos dando al Wi-Fi, vamos a ver qué pasa, pero seguro que lo registras y se les cargó la página. Ahí empezó el pico de recién ahora de ustedes entrando a la página. Me está diciendo que está difícil de leer con este monitor, pero básicamente me dice cuántos usuarios están entrando por minuto y cuánto les demora en cargar la página. Después, un par de links más. El segundo link se trata sobre lo que les decía de Google, pero mucho más explicado, es mucho más interesante. acá hay una guía de cómo testea Google y después el tercer link es sobre cómo testea Microsoft y la guía interna de Microsoft de testing de performance. Está más orientado a testing de carga, pero bueno, lo pueden visitar también. Después, por último, bueno, si tienen alguna pregunta, por supuesto que ahora se tenemos, pero cualquier cosa después pueden mandarme por mail al decardoso arroganessi.com y si quieren seguirme en Twitter, estoy en DECARD, testeo casi, testeo, perdón, estoy tan acostumbrado, tuiteo casi específicamente cosas de performance, así que no les voy a tirar cosas de Peñaro Nacional por lo menos. Bueno, muchas gracias y vamos a ver si hay preguntas. Gracias, Diego.